¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se confirmó finalmente la Copa América 2020. Se jugará en tierra argentina y en suelo colombiano. Esto lo confirmó hoy la Conmebol. Y es uno de los temas que tenemos hoy en Somos Argentina. Junto al señor Germán Bermans. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Miguel Osobi? Acá están los posibles estadios que formarán parte de esta Copa América que se jugará, como bien lo decía Miguel Osobi, entre Argentina y Colombia. ¿Para qué? Para que los hinchas puedan viajar. Los del hemisferio norte estarán más cerca de Colombia. Los del hemisferio sur lo harán en la Argentina. Habrá una zona sur en donde estará la Argentina, junto a Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay, más un equipo invitado. Una zona norte donde estará Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Venezuela. Y otro equipo invitado se va a jugar el próximo año. 38 partidos, 12 partidos más que los habituales en una Copa América. Por lo menos juegan 5 partidos cada uno de los equipos. Habrá cuartos de final, semifinales y una final en la Argentina con estadio a confirmar. Pero lo voy a saludar en cámara porque a usted le gusta que lo salude en cámara. Sí, totalmente. Y a partir de 2020 le contamos a la gente que la idea es que pase la Copa América cada cuatro años, al igual que la Eurocopa, ¿no? Exactamente. Pero seguimos con información que tiene que ver con la Conmebol. Excelente paso por la instancia final está teniendo la selección argentina, que dirige Pablo Aymar en el sudamericano sub-17. El lunes le ganó 2 a 0 al seleccionado de Chile. Con un empate ante Paraguay, el próximo día viernes estará asegurando directamente ya la clasificación al Mundial de la categoría que se va a realizar en Brasil este mismo año. Y del seleccionado que dirige Pablo Aymar nos vamos al seleccionado de mujeres porque se va a jugar el Mundial en París y tiene el primer rival que va a ser Japón. Pero la selección argentina de mujeres ya está en Estados Unidos con los partidos preparatorios para llegar en perfectas condiciones al mes de junio, a partir del 10 entonces, donde se va a realizar el Mundial en Francia. Ahí tenemos al seleccionado argentino, una práctica habitual. Algún paseo también de las chicas por Las Vegas. Se viene el Mundial Femenino de Fútbol y la Argentina se prepara de esta manera. De un especialista en fútbol femenino como el señor Germán Bermans, también especialista en futsal. Bueno, el domingo la Argentina se consagró campeón mundial, lo viste en la televisión pública. Siguieron los festejos tras el partido con Miguel Tapia y el héroe, el Chelo Mezcolati, el que metió el gol a falta de seis segundos para el empate y mandar el partido a la prórroga ante Brasil. Así festejaban los dirigidos por Ariel Aveduto. La verdad que todavía no caigo, estoy intentando entender que somos campeones del mundo. Así que bueno, saludos para los chicos de Hoffman, que me bancan siempre, para mi familia que por suerte la tengo acá en la tribuna, para Fernando Jorge que se quedó allá pero siempre pendiente, para todos, las muestras de cariño tanto acá como allá son una locura. La verdad que es mucho más de lo que esperaba. Y bueno, esto es, mirá, para ser rucho, desde Concepción me va a escuchar el viejo seguro que me llevó a jugar futsal por primera vez y bueno, me inspiraba la voz. Campeón del mundo, viejo, qué sé yo. Felicidad, felicidad porque cumplimos un sueño, parecía que se me lo escapaba y gracias a Dios no fue así, así que sabor doble y más contento. Cuando pasaban los segundos y quedaba tan poco, sinceramente en un momento dije no, no se puede terminar así esto y después dije que hay que pelearla hasta el final y hay que pelearla hasta el final y bueno, primero se generó el penal, no la pudimos meter y no había que perder la fe y en ese dedo salió soñado. Qué grande los chicos del futsal y del fútbol de salón, la agarramos con la mano, viajamos a Colombia porque el Sub-21 de Humboldt se consagró campeón enfrentando nada más y nada menos que a Brasil. Estas son las imágenes del torneo final disputado en Colombia y el Humboldt se consagraba campeón de este Sub-21 sudamericano en Colombia. Después de la victoria 26-25 a la Argentina allí en Palmira, Colombia que le permitió un título panamericano en categoría Sub-21, algo que había sucedido a nivel de mayores el año pasado en Groenlandia, sigue el Humboldt dando muy buenas noticias y tienen que ver precisamente con el desarrollo, en este caso, de los gladiadores, aquellos que van a ser los sustitutos del equipo mayor seguramente en los próximos años. Pasamos de una redonda, la del futsal, a otra redonda, la de Humboldt y ahora una balada, la de la selección argentina de Seven de Rugby, fue realmente destacadísimo lo hecho por los Pumas que derrotaron en el camino al quinto puesto allí en el Seven de Hong Kong, primero al conjunto de los sudafricanos por 19-17, los Springboks, después 21-14 a los All Blacks, de esta forma lograron dos triunfos importantes tras la derrota ante Fiji que los dejaba sin chance de ser campeones, pero obtuvieron un muy buen resultado, excelentes imágenes de lo vivido en Hong Kong este próximo fin de semana, el 13 y 14 de abril, estarán jugando una nueva fecha en Singapur del circuito mundial de Seven con los Pumas. Momento del tenis adaptado, Nicole Ders, sub-18, número 1 del ranking del tenis, nos cuenta esto. Ah, y encima tiene esta camiseta, cada vez estaremos acompañándola en todo lo que tenga que ver con cada una de sus participaciones, Nicole Ders, entonces, número 1 del tenis adaptado en la presentación en Somos Argentina, donde cada deportista argentino tiene su lugar ahí posando con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Seguimos ahora con el remo paralímpico, pensando en Tokio 2020, Brenda Sardón está, lógicamente, centrando su atención en poder disputar la próxima regata en Italia que le permita clasificar al mundial y, lógicamente, después en el mundial buscar las 10 plazas olímpicas, rumbo a Tokio 2020, esto nos decía. Hola, mi nombre es Brenda Sardón, soy remera de la Selección Paralímpica Argentina y este año con mi compañero estamos entrenando para clasificar a los Juegos de Tokio 2020 pero previo a esa competencia tenemos una regata internacional en Gavirate, Italia para la cual nos encontramos juntando fondos, por eso es que necesitamos tu ayuda. La verdad que para mí vestir la camiseta de Argentina en cada regata es una alegría inmensa y mi yo de 10 años que siempre soñaba con llegar a vestir la camiseta de un seleccionado, también salta de alegría. Así que gracias y les mando un beso enorme a todos, somos Argentina. El año pasado tuvimos los Juegos de la Juventud donde conocimos a muchos deportistas con muchos sueños olímpicos es el momento de ver y presentar a Pedro Garrido que es atleta y que corre los 400 y 400 con vallas para que nos cuente cómo se está preparando para lo que viene. Hola, somos Argentina, me llamo Pedro Garrido, vivo en General Villegas, provincia de Buenos Aires y fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud en 400 metros con vallas. Participar en Argentina para mí es lo más lindo, ya que el público es súper alentador y corriendo de local me pudiera ver mi familia y me encanta. Haber cambiado de categoría en mi prueba, los 400 metros con vallas, lo que cambió fue la altura de la valla. O sea, el año pasado, yo como 18, era de 84 centímetros y ahora es de 91 centímetros. Pero no hay nada que con entrenamiento y práctica se mejore. Como objetivo es este año, tengo que clasificar al sudamericano que se va a disputar en Cali. Pero ya como ya les dije, como cambié de categoría, al igual que las vallas, también el nivel sube. Y tratar de dar lo mejor de mí y dejar lo mejor para Argentina que se pueda. Gracias, Pedro. Sí, por supuesto. Todos los deportistas están en Somos Argentina. Tienen su lugar. Como nosotros dos, ¿no? Bueno, sí. Espero mantenerlo, mi compañero. Esta tarde hay muchas cosas para ver y para disfrutar. Hay partidas de Champions, todo. Yo me voy con el señor Miguel Osobi. Bueno, le agradecemos. Nos encontramos próximamente en Somos Argentina. Dale. ¡Suscríbete al canal!